¡Hola a todos! Muy bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os traigo el fin del reto del NanoRhyme. Tengo aquí a mi querido MacBook para enseñaros, explicaros qué tal me ha ido, cómo lo he terminado, si lo he terminado bien, si lo he terminado mal. Pero antes de empezar con todo esto, recuerdo que el viernes comienza el Christmas Hack aquí en el canal, que sé que estoy un poco pesada, pero es que tengo mucho hype por empezar. Si no sabéis qué es esto, es básicamente que durante todo el mes de diciembre va a haber un vídeo diario mío. Tendréis vídeos en el canal principal y en el canal de vlogs. En el vídeo del viernes ya os lo explicaré todo, pero bueno, dadle like al vídeo si estáis con el hype de que empiece el Christmas Hack, porque yo tengo muchas ganas. Como os decía, en el vídeo de hoy os voy a explicar un poco qué tal me ha ido el NanoRhyme este año, pero antes de comentaros todo esto, os voy a poner un par de días que grabé vlog y que ya os fui comentando el avance de las palabras, qué tal me estaba yendo, cómo creía que iba a acabar el reto y bueno, ahora veamos eso y ahora os cuento. Hola a todos, hoy es miércoles día 22 y es el primer día que tengo así un poco de rato para sentarme a escribir. Voy a poneros un poco al día, vamos a hacer el recuento de palabras. Ahora mismo llevo 29.654 palabras. Sigo en el capítulo 6, pero ya tengo que terminarlo, estaba ahora acabando de releerme los cambios que hice el otro día y voy a terminar de cuadrar unas cosas que estaba corrigiendo ahora unos verbos y tal, porque estaba explicando un tiempo que ahora no es, que no me cuadra, tengo que traducirlo digamos al presente, no al pasado. Aparte de esto, pues tengo que empezar a mover cosas ya para empezar el séptimo capítulo, organizar las cosas y seguir reescribiendo. Ya os dije, ya os dije que iba a ser un poco difícil, estoy destrozada, estoy cansadísima. Este fin de semana pasado no he podido hacer absolutamente nada, 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 aparte de cosas del trabajo porque ha sido grabaciones de mañana tarde, grabaciones de mañana tarde. Que nada, como podéis ver, estoy aquí en la habitación con las lucecitas estas, me voy a poner la lista de escribir de Spotify que tengo, tengo aquí mi suadera del Cookie Monster para estar calentita y ya os digo, hoy no voy a cenar, son las 8 y 20 ahora y voy a estar al menos hasta las 10 intentaré estar escribiendo y adelantando faena, así que vamos a por ello. Hola a todos otra vez, hoy es lunes 27 de noviembre, nos quedan apenas 3 días para acabar y bueno, voy a deciros cuántas palabras llevo ahora mismo, pero bueno, ahora llevo 37.905 palabras. Ya os digo que la novela no la voy a acabar para el reto porque es que no, porque además con la de trabajo, prácticas y tal que estoy teniendo, estoy viendo que no. Lo único es que voy a intentar seguir avanzando non-stop hasta llegar a las 50.000, no creo que lo cumpla, de todas maneras yo voy a intentar esforzarme hasta el día 30 y ya os contaré a ver qué tal, pero claro, es que por otra parte pienso, no quiero ponerme aquí a tope, venga va, escribir, 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 escribir. Y perder aún más tiempo, entonces bueno, voy a seguir trabajando ahora un rato más, tengo ahora una horita o así para escribir antes de irme a la cama. Y nada, mañana intentaré escribir otro rato y pasado otro y veremos cómo acabó el reto. Así que ya os contaré qué tal, voy a escribir. ¿Cómo habréis podido ver mi querido Nanoraimo y yo este año? Hemos pinchado. Sé que estoy grabando esto un día antes de que se acabe el reto, oficialmente el reto se acaba mañana, el día 30, pero anoche ya tuve un momento de revelación, de decir, Cris, no vas a llegar, ni de broma, no llego ni a las 50.000 palabras, ni la he acabado, pero es que ni de broma. Lo único es que voy a aprovechar este vídeo pues para explicaros un poco qué tal me está yendo la historia, cuántas palabras, capítulos, cómo ha ido evolucionando todo, porque he incluido bastantes cosas nuevas y bueno, ahora os lo explico. Abramos el manuscrito. Ahora mismo, tan 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 tan, ahora mismo voy por el capítulo 8, lo estoy terminando, y llevo 42.310 palabras y 210 páginas. Aún faltan muchas cosas por pasar y yo llevo ya 210 páginas. A ver, 210 páginas del programa este donde escribo, del Storyist, que tampoco sé si son páginas en sí de un libro, ¿no? Pero eso, 42.000 palabras. Como habréis visto en los vlogs, estuve bastante atascada en el sexto capítulo porque no sabía muy bien cómo continuarlo, me encontré en un punto en el que me chocaban algunos personajes y necesitaba cambiar muchas cosas. Entonces al final ahí estuve bastantes días corrigiendo y cambia y esto no me gusta y luego pon otro, etcétera, que suele pasar. Y al final conseguí avanzar, avancé el capítulo 6, pero el 7 lo escribí en plan venga de golpe y ahora estoy con el 8, que estoy también con un hype tremendo con el 8 porque están pasando cosas muy guays. De hecho dejad que cojan el bullet journal porque... El primer capítulo tiene 24 páginas, el segundo 20, el tercero 31, el cuarto 20, el cinco 20, el sexto 34, el siete 30 y el ocho aún está sin terminar, pero no sé cuántas tiene de momento. Que este último capítulo es casi todo una misma escena, una misma noche, un momento bastante hype. Que solo os digo que a veces me tengo que levantar de la cama y hacer yo los movimientos de la pelea para intentar describirlo lo mejor que puedo en el libro, entonces es cuando Enric viene a la cama Enric, te voy a leer una cosa, a ver si entiendes y me describes la acción, a ver si he conseguido explicarlo bien y se lo explico y me dice, sí, no, que hace así y luego asá y no sé qué. Y yo, vale, se entiende. Ahora mismo estoy en un punto en el que el capítulo 7 y el 8 son completamente nuevos. Como os dije, mi reto para este año era reescribir la novela que escribí el año pasado para este reto porque la empecé a escribir a saco y al final me gustó mucho la idea y he ido trabajando durante todo el año en esa idea y al final está desarrollándose en una súper hiper mega historia con una trama que no veas y seguramente con segunda parte, ya os digo que seguro. Lo duro es que ya sé cómo terminar esta novela porque es el final más apoteóxico que se me ha podido ocurrir pero me queda un trecho enorme para llegar al final aún y encima voy añadiendo cosas pues para que la trama sea como más creíble y tal porque hay un malo, muy malo, mafiosillo... Bueno, de todo un poco, ¿eh? Y además ahora que la estoy volviendo a escribir estoy añadiendo un poco más de drama, si puede porque una cosa que he visto es que la primera versión, mi primer manuscrito, tenía muchas cosas cursis que las he conservado porque es otra cosa que me gusta mucho de este tipo de novelas que es que haya diferentes historias en paralelo y que algunas sean pues como de acción, otras pues de amistad y algunas pues así un poco más románticas y he estado trabajando y evolucionando mucho la romántica entre los dos personajes principales. Estoy muy contenta en verdad, ¿eh? Cómo me ha ido el reto, aunque no lo he cumplido, no he llegado ni a las 50.000 palabras que yo pensaba que sí que llegaría pero ya os digo, ha sido un mes súper complicado muchísimo trabajo, muchísimas reuniones si me seguís en el canal de vlogs ya lo habréis visto que no he parado. Bueno, en resumidas cuentas es que este año no he conseguido ganar el reto del NaNoWriMo porque ya os digo que ha sido broma todos los pocos días que he podido trabajar aunque ha habido algunos días que he estado a tope y que realmente pues le he echado horas en general entre trabajo, universidad, el canal y todo ha sido como... no puedo con mi vida pero no me importa, a ver, por un lado pues me da rabia de no haberlo conseguido porque yo soy de esas personas que si se pone un reto es como venga vamos a cumplirlo pero por otro lado ha sido bueno porque me he obligado a trabajar un poco más rollo a diario en la novela que lo que me pasa a veces es que me pongo un día entero a escribir la pizarra y todo el rollo y en cambio estos días ha sido como un poquito cada día y ha estado bien porque mantengo la perspectiva durante todos los días que voy escribiendo pero bueno, no sé, que me ha ido bien entonces lo que voy a intentar hacer durante todo el mes de diciembre aun ni que sabemos que estaré con el Christmas Hack, el trabajo, la uni y demás va a ser hacer esa rutina que me ha salido ahora en el mes de noviembre de decir, vale, pues me pongo una horita antes de dormir pues a escribir un ratito, ese ratito con la música, las lucescitas de la habitación un rato tranquila y ponerme a escribir e ir manteniendo un poco el ritmo e ir avanzando sin ningún tipo de pretensiones sin decir, venga, pues en enero tienes que tener acabada o cosas no, voy a ir trabajando poco a poco y voy a acabar el semestre y una vez acabe el semestre en el parón este que tenemos entre enero y febrero que es un mes sin uni voy a intentar ponerme un poco más en serio entonces lo que intentaré es en ese mes y ya tenerlo acabado porque yo calculo que ya habría avanzado lo suficiente como para tenerlo o sea, tener la trama cerrada entonces una vez tenga la primera versión del manuscrito mandárselo a mi querida Patri y empezar a corregir y a editar y a preparar, pues eso, todo lo que sean cosas que no se entiendan, palabras repetidas expresiones y bueno, básicamente es eso, que este año no he cumplido el reto pero la novela va a seguir avanzando mi intención es terminarla, editarla mandarla a algún sitio, yo que sé a ver si conseguimos que me la publiquen en algún lado o lo que sea o editarla yo misma y publicarla en ebook o no os puedo decir fechas porque ya sabéis cómo funciona mi vida es todo aquí un poco montaña rusa y no tengo ni idea de cuándo podré tenerla pero debido a todo el apoyo y todas las ganas y la ilusión que me decís que tenéis de leerla en serio yo voy a sacarla me da igual cómo, voy a intentar sacarla ya veremos, a ver vamos a seguir trabajando de momento ya os digo que estoy en la fase primero vamos a terminar esto y luego ya con Patri pues intentaré corregirla etcétera pero cada vez me enamoro más de esta historia o sea cada vez me complico más la vida con la historia pero es que me encanta en serio y ahora estoy en un punto así un poco y tengo que acabar de cerrar un poco la trama de este primer manuscrito para también acabar de cerrar la trama del segundo y sí, es que ya os digo que sí si al principio de escribir esta historia al principio de la narración ya estaba en plan no sé si habrá segunda historia y tal porque no tenía claro el final de esta ya os digo que ya está claro el final y que va a haber segunda porque si como la acabe como la acabo y no haga segundo os morís vosotros y me muero yo porque no me habré quedado a gusto al terminar la historia pero no os digo más porque no quiero hacer spoilers y nada eso que muchas gracias a todos por vuestros comentarios vuestros ánimos y por decirme que tenéis muchas ganas de leerla en serio o sea eso es como que me carga aún más las pilas me motiva mucho más a seguir escribiendo pero ya os digo que voy a ir a mi ritmo no quiero tampoco meterle prisa y hacer una porquería de novela porque no voy a intentar trabajar también sé que no soy escritora profesional ni nada pero voy a intentar esforzarme al máximo y sacar algo muy guay de todo esto y nada que si queréis ver más vlogs del proceso de la novela decidmelo abajo y quizás pues os puedo ir haciendo updates en el canal de vlogs algún daily especial de cómo va la novela o algo así no sé decidme si queréis ver algún vídeo más de estos o cualquier idea para nuevos vídeos sugerencias de vídeos de escritura o cualquier tipo de vídeo no dudéis en dejármelo abajo que ya sabéis que me leo todos vuestros comentarios y me apunto a las ideas y siempre me va genial y nada más voy a dejar el vídeo aquí espero que os haya gustado que os haya motivado ¿qué tal os ha ido el volo vosotros el nano Raimo? ¿lo habéis cumplido? contádmelo abajo en los comentarios porque tengo muchas ganas de saber qué tal os ha ido y nada ya os recuerdo que el nos vemos el viernes empieza el Christmas Hack así que os recomiendo que os suscribáis tanto en este canal como en el canal de vlogs os lo dejaré arriba en las tarjetas porque diciembre va a ser una locura va a echar en un vídeo cada día veremos cómo me va ese reto también pero este sí que lo voy a cumplir en el canal como en el otro para que os llegue la notificación cuando subo vídeos porque ya sabemos que YouTube la está liando últimamente con el algoritmo y no quiero que os perdáis ningún vídeo así que dadle a la campanita y nada más eso ya sería todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado dadle like dejadme abajo en los comentarios qué tal os ha ido el nano Raimo y nos vemos el viernes con el primer vídeo del Christmas Hack adiós Chau Chau